Música Mirar al cielo Música Yo verás la vía volada Y con un comprador aminado Y con un discurso de plata Y que la vento barata Porque ella me caña y grata Pero su voluntad me anora reciba Y que su mirada me deja miedo Y con un tribunal se muestra el dinero Y una media vuelta y oí que decía Y con un tribunal se muestra el dinero Y con un tribunal se muestra el dinero Y que su mirada me deja miedo Y con un tribunal se muestra el dinero Y con un tribunal se muestra el dinero Y que su mirada me deja miedo Y que su mirada me deja miedo Y que su mirada me deja miedo Gracias por ver el video